Entre 10 y 15 días es lo que puede demorar el escrutinio provisorio. Lo que tuvimos el domingo fue el escrutinio definitivo. Lo que tuvimos el domingo es exactamente el escrutinio provisorio a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que se está haciendo ahora, detrás mío, donde hay alrededor de 250 personas, es el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. Estamos en el Teatro Argentino de La Plata. Está a cargo del juzgado electoral número 1 de La Plata, a cargo del juez Adolfo Zuliu. Y lo que están haciendo y lo que se ve detrás son claramente el conteo de las actas de escrutinio. Esas actas que son el único documento legal que tiene la justicia electoral para computar los votos. Lo que veíamos a lo largo del día domingo eran telegramas que son, si querés, los medios de comunicación que después permiten un conteo provisorio. Pero en verdad lo que vale acá es el acta de escrutinio, que es lo que se está contabilizando detrás con empleados del juzgado electoral que fueron contratados con los fiscales partidarios. Cada uno de los fiscales partidarios tiene el telegrama en su mano, corrobora los datos del telegrama con el acta de escrutinio. Y después lo que hace es cargárselo a un sistema. Y luego, en 10, 15 días, tendremos los resultados que serán publicados seguramente en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral. Lo concreto es que hay escrutinios definitivos que ya terminaron en otras provincias. Estoy hablando de Salta, Tucumán, Tierra del Fuego. Claro, menos cantidad de electores, ¿no? En muchos lugares donde se finalizó ya el escrutinio, claro, hay mucho menos cantidad de electores y obviamente la provincia de Buenos Aires es el lugar más amplio. Hoy y en este momento las imágenes que estás viendo son los fiscales partidarios en cada una de las mesas con las autoridades o el personal del juzgado nacional electoral, que son los que abren estos sobres que seguramente estás viendo, donde llevan las actas de escrutinio y todo lo que pusieron dentro los presidentes de mesa. Y a los costados parados están los fiscales partidarios. Eso iba a decir, también fiscales partidarios. Pero un dato más, más allá de la cantidad de habitantes o electores en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con las categorías, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, como en algunas otras pocas, pocos distritos, entre otras la ciudad de Buenos Aires también, se puso el voto en la categoría gobernador y no en todos lados. Por eso es esto, ¿no? Que en algunos casos decían, bueno, 48 horas, 72 horas, y vos estás diciendo que esto, yo te dije 15, 20 días, entre 10 y 15 días para terminar de contar, ¿no? Ese más o menos es el tiempo que se estima. Sí, acá, mirá, justamente estamos con el prosecretario del jugado electoral que se llama Leandro Lupi y le preguntamos directamente a él cuánto tiempo puede demorar el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Y en realidad, de acuerdo a las experiencias que tenemos de elecciones anteriores, esto insume una cantidad de días que va entre 15 y 20 aproximadamente, de acuerdo a cómo viene la documentación, de acuerdo a los conflictos que puede haber, los derivados de las elecciones en cada municipio, pero en realidad estamos más o menos manejando esos plazos en esta ocasión. Se habló durante mucho tiempo, en estos días en las redes sociales, de la palabra fraude, mostrando telegramas que no tenían cargado votos. ¿Este escrutinio definitivo puede zanjar esa discusión que se dio en las redes sociales respecto a los telegramas y lo que dice realmente el acta? Bueno, por supuesto, como sabemos, los telegramas es lo que se utiliza para confeccionar lo que se da en llamar el escrutinio provisorio, el conteo provisional de votos, que es el que se conoce el domingo con posterioridad a la elección y que está a cargo del Poder Ejecutivo con la participación del Correo Argentino y las empresas que en cada caso se contratan para esa tarea. El escrutinio definitivo, que es el que estamos viendo ahora, que comenzó en el día de ayer a las 8 de la mañana, se realiza a partir de las actas de escrutinio que confecciona cada autoridad de mesa con las firmas de cada uno de los fiscales y esa es la documentación con la que se realiza el escrutinio definitivo, que es el que va a dar el resultado con validez legal, con eficacia legal para consagrar a los ganadores, en este caso en las agrupaciones que tienen distintas listas que participan y para determinar también, como esto es una elección primaria, cuáles son las agrupaciones que han alcanzado el mínimo de votos para pasar a la elección general de octubre. ¿Puede haber alguna diferencia respecto de algunos de los precandidatos que participaron en las PASO, de los números que salieron del provisorio y que pueden llegar a salir en el definitivo? Digo, en todas las categorías, en la provincia de Buenos Aires, a gobernador, a intendentes. En general, por las experiencias que tenemos, suele haber alguna variación mínima, no es una variación importante, suele haber alguna variación porque hay que tener en cuenta que, en general, hay algunos errores que pueden darse en los telegramas de escrutinio, que luego en las actas no aparecen, y también que, en el caso de que aparezcan algún tipo de errores en las actas, eso se soluciona en el marco del escrutinio definitivo con la constatación de la documentación que tienen cada uno de los partidos, cada uno de los apoderados partidarios, y llegado el caso, con la apertura de la urna, si pudiera ser necesario eso. Y aparte, tenemos que tener en cuenta también que el escrutinio definitivo que estamos haciendo se da por finalizado recién con el escrutinio de la totalidad, el 100% de las mesas, cosa que no ocurre con el conteo provisorio. Escuchamos recién, Fede, que cada tanto aparece alguien que dice un distrito, menciona un distrito. A partir de ese momento que alguien dice, recién decían José Paz, ¿es que todos en el lugar empiezan a contabilizar las mesas de ese distrito? Claro, exactamente. El escrutinio definitivo está organizado de esa manera. O sea, ayer comenzamos con la octava sección electoral de la provincia, que es el municipio de La Plata, y luego se continúa a partir de la primera sección electoral hasta llegar a la séptima, y así completando los 135 municipios de la provincia. Por eso que se va anunciando cuál es el municipio que se va a escrutar, lo cual le permite también a las agrupaciones políticas preparar sus fiscales y sus certificados para constatar que los resultados que se vuelcan en las actas sean coincidentes o no con los que ellos tienen en sus certificados. Sí, Fede. No, ¿sabes qué me gustaría que le preguntaras a Lupi? Una cuestión que tiene que ver... Bueno, primero vos decías, efectivamente hubo muchas denuncias, sobre todo en las redes sociales, de fraude, pero también hubo, de parte del Frente de Todos, algún rumor respecto de que habían tenido mucho más votos que el candidato a gobernador había sacado más del 50, 52% de los votos. Bueno, esto se arrancará, pero en realidad, a ver, la diferencia puede ser un poquito, puede variar un poco. Lo que quiero que le preguntes, a ver si Lupi lo puede contestar, es que si en alguna categoría, algún distrito, hubo un empate o una diferencia por más o menos un voto, dos o tres votos, que genere, por supuesto, que este escrutinio definitivo pueda dar una certeza y una contundencia, a nivel categoría gobernador, y puede haber alguna variante, pero nos parece que no va a cambiar sustancialmente el resultado del escrutinio provisorio. Pero quizás en otra categoría sí. Me pregunta Federico Seber, desde el piso Lupi, si en algún distrito de los 135 pudo haber en la elección, y que son los resultados que se conocieron, en el escrutinio provisorio, algún empate o alguna diferencia de uno o dos votos que se puede llegar a dilucidar ahora con el escrutinio definitivo. No, no, por el momento no tenemos dada esa situación. Acá recordábamos, Federico, que en la elección anterior, en el 2017, en su momento habíamos venido a este lugar justamente porque se hablaba de una diferencia muy ajustada entre el candidato en aquel entonces de Cambiemos y Unidad Ciudadana, y que tuvo que hacer el recuento también, el escrutinio definitivo, y ahí también se había recurrido para abrir las unas, o se habían presentado, ¿no? Claro, exactamente, fue una situación bastante conflictiva desde ese punto de vista, pero en definitiva no influye sobre nuestra tarea porque los resultados que pueda dar el escrutinio provisorio no forman parte, en ninguna etapa de nuestra tarea constituyen un elemento de trabajo. El juzgado empiece a realizar el escrutinio definitivo a partir de cada una de las mesas, sin tener en cuenta de ninguna manera los resultados que pueda dar el escrutinio provisorio. Gracias, Lupi. No, por favor, un gusto. Fede ahí también. Gracias.